En Zona Franca La Lima, en Cartago, se localiza ITEC, una empresa dedicada a la creación de dispositivos médicos. ITEC es un ejemplo del excelente trabajo que realiza el Tecnológico de Costa Rica con sus estudiantes y egresados. Ellos son una empresa nacional de graduados del TEC que está dentro del régimen de Zonas Francas. Entonces, tiene una gran connotación para nosotros un proceso como este, porque al ser graduados del TEC, emprenden siendo parte de una Zona Franca, ¿verdad? No es cualquier empresa que logra entrar dentro de un proceso de Zona Franca. La empresa fue fundada por Bernal Rodríguez y Luis Soto, ambos graduados de la carrera de Ingeniería en Electrónica del TEC. Pero, ¿por qué luchar por instalar su empresa en la zona de Cartago? La escogencia de la ubicación de la empresa en Cartago tenía varias razones de ser estratégicas, ¿verdad? La disponibilidad de mano de obra, la belleza natural de la Zona Franca, pero como graduados del TEC, pues no vamos a mentir y decir que tener una universidad con el prestigio del Instituto Tecnológico de Costa Rica a tres kilómetros de distancia no fue un factor, porque sí lo fue. La empresa, que nació con cinco personas, hoy alcanza los 200 colaboradores. Y la buena noticia es que sus pasillos se siguen llenando de estudiantes TEC. La vinculación de nuestra empresa con el TEC ha sido exitosa. Nos ha proporcionado profesionales de muy alta calidad, con conocimientos muy completos, que llegan a ser un aporte muy importante. La labor que realiza todos los días el Tecnológico de Costa Rica, velar porque sus graduados se inserten en el mercado laboral o creen de forma exitosa su propia empresa, se ve reflejado en empresas como ITEC, en este caso, gracias al trabajo que realiza el Centro de Vinculación. El Centro de Vinculación es una de las unidades que pertenecen a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del TEC y nos encargamos específicamente del tema de acompañamiento país en atracción de inversión extranjera directa. Y específicamente en Cartago, coordinamos la estrategia Zona Económica Especial Cartago, que lo que busca es revertir la condición de que Cartago es una ciudad dormitorio y permitir atraer inversión a la provincia. El TEC no detiene su misión, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense.